¡Mírala! Probablemente es la más fea de la calle. El precio es de 850 mil. Tiene dos habitaciones. El vecindario es bueno, pero no ayuda mucho. Los vecinos tendrían que rogarnos para que la compráramos. ¿Te gustan? Nunca vi algo peor. Podemos tapar las columnas y asunto resuelto. El frente de la casa es espectacular, pero no tiene un área para sentarse, que es imprescindible. Una vez que la renovemos, le haremos una entrada amplia y hermosa. Una de las partes más difíciles de la renovación de Guavancia es sacar la fachada de ladrillos de cemento. Una vez que los saquemos a todos, la casa quedará expuesta a todo. Así que tenemos que poner los ladrillos porque el invierno está por llegar. Estamos sacando los ladrillos de cemento de la fachada que expone toda la estructura. Reemplazar la fachada delantera con los ladrillos nuevos no saca gran parte del presupuesto de 300,000. Pero la fachada delantera es lo primero que se ve. Es la fachada que estuvo 100 años atrás y es la que volveré a levantar. No tengo idea de cómo lucía la casa. La buscamos, pero no la encontramos. Pero debe tener un estilo bien de Chicago. Aunque en este caso será distinto porque la pintaré de blanco. Así que hoy vine a la fábrica de ladrillos para hablar con mi amigo Matt, que sabe todo sobre ladrillos. Quiero que parezca una casa de campo, pero en la ciudad. Aunque los pintaré de blanco. ¿Cuál me conviene más para pintar? Estos se pintan bien. Ok, ¿los puedo ver? Aunque estén pintados, se verán las grietas y la textura. ¿Tienen 5,000? Sí, tenemos. La razón por la que elegí estos ladrillos es porque tienen mucha historia y quiero que parezca que están acá desde hace más de 100 años. Estos ladrillos tienen un precio muy conveniente. 42 centavos el ladrillo, 5,000 ladrillos, 10 pallets, no es mucho. Hoy estamos muy ocupados en la casa. Estamos poniendo los ladrillos, que es un progreso. Ahora la casa que Alison y yo diseñamos pasa de ser una imagen en un letrero a una construcción real. Ya hicimos las aberturas de las ventanas y de las puertas francesas, así que va tomando forma. Ya se va notando ese estilo antiguo con los ladrillos rojos porque son ladrillos usados, gastados y maltratados, así que tienen una historia muy rica y una textura que me encanta. Todo será blanco y perfecto. Solo porque nieve no significa que no instalemos nada. Hay que seguir. Es un efecto dominó. Si no ponemos los pilares, no podremos medir para la cerca nueva y todo se atrasará. Con lluvia, solo nieve, hay que seguir. Por favor. Es grande. ¿Cuánto mide la punta? Mide 50 centímetros. Tiene recta y la cúpula mide 10 centímetros. ¿Tuviste que reforzarla más? Sí, para tapar eso. Ahora que veo cómo quedarán, no puedo dejar que tapen la vista de esta casa hermosa. No quiero ser la muchacha de los pilares. Podemos acortarlo un poco y hacer una punta más linda, ya sabes. Sí, una cubierta. Quiero una cubierta que termine solo en punta. Podemos, pero hay que cortar esto. Puedo hacer que los corten. Todas las casas que estoy renovando están en un radio de seis calles. Casi todas. Así que llamaré a Miles porque tiene muchas herramientas y podrá venir. Hola. ¿Puedes venir a ver algún momento? Llegó en dos minutos. Ok. Quedará mucho mejor. Así no tapará la vista, ¿entiendes? Sí. Oh, oh. Viniste equipado. Vas a bajar a este maldito, ¿no? Veamos qué pasa. ¡Oh! Ven, en la vida nada es imposible. Oh, oh. Listo. ¿Cómo vas a hacer? ¿No me quieres ayudar? Bueno, si es necesario. ¿Quieres? ¿No quieres levantarlo? No. En el arbusto, no. ¡En el arbusto, no! Oh. Quedó mitad del arbusto. Bien. Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Me das la mano aunque esté frío? No. ¡Qué feo! Pero me encantó lo que hiciste. Miles, salvaste el día otra vez, amigo. Muy bien. El próximo paso es que Ori traiga los pilares de vuelta y que haga las cubiertas nuevas. El exterior de la casa es importante porque quiero que la transformación sea increíble y hoy es el día ideal para que elija el blanco. Pintaré los ladrillos, estos que son súper antiguos, a propósito porque buscaba que fueran ladrillos muy desgastados y los ladrillos de cemento también irán pintados de blanco. Así que debo asegurarme de que el blanco que elija, porque hay 500 tipos de blancos o hasta más, no sea muy brillante, no sea muy amarillo o que se note el rojo de abajo, así que voy a probar tres. Oh. Encontrar el blanco correcto no es tan simple como piensan. El que estoy usando ahora tiene mucho amarillo que atenúa un poco el blanco, así que no es tan duro ni tan brillante. El siguiente. Eso es, el próximo. Este blanco hará que todo combine porque para qué gastar dinero en reemplazar los ladrillos de cemento si podemos pintarlos de blanco. Y este parece un poco más cálido. No sé, es más cálido para mí, queda muy bien. Lo que me gusta hacer con Donovan es convencerlo de que mi forma es la correcta. Para eso le hago creer que él tomó la decisión, pero en realidad lo convencí de eso. Así consigo lo que quiero y él piensa que decidió. Sí, no mires. Ok, mira. Ah, ¿tenemos blanco? Bien, el de arriba tiene un tinte amarillo. En el medio tenemos blanco. El del medio es blanco blanco. Y a lo último tenemos blanco otra vez. Quiero que el tono sea increíble. Así que, ¿cuál me gusta? Recuerda que contrastará con el negro que aún no elegí de los pilares. Me gusta el de abajo. Sin dudas, estamos entrando en la etapa final de la casa de Guavancia. Nos quedan muchos trabajos de detalle para hacer en poco tiempo, así que instalaremos los pilares externos. ¡Buen día! ¡Quedan muy bien! Sí, son lindos y quedan bien. Siento que son más a medida y que quedan mucho mejor. ¿Te gustan? Sí, los hice yo. Antes esta casa era la más fea de la calle. El objetivo de comprar una casa tan fea era convertirla en algo hermoso y devolverle la historia de Backtown que merecía. Ahora la fachada frontal es muy encantadora. Con la pintura blanca y los detalles negros, los dos Porsche delanteros, la hermosa puerta principal, las columnas y el nuevo techo en A, parece una mansión. Y los ladrillos antiguos son justo lo necesario para que esta casa parezca estar acá desde hace 100 años. . Sonido de la historia de Backtown, suguidaots de la superficie de la casa, la otra manera de ver el agua de la calle. Seguir con la apertura de la casa.